¡Suscríbete al canal! Ese es el ego, es vanidad, pues no te vistas que a esa boda tú no vas. A los varones un consejo voy a dar, que sus melenas se la deben recortar. También su barba, conchiva y to, dice la Biblia que eso es abominación. Si eres fanático al bolseo o al gol, la lucha libre, el baloncesto o el beibol. Eso es del mundo, es vanidad, le estás sirviendo con amor a Satanás. Si no prendas ni diez más al Señor, y cuando cobras no te sobra ni un quesal. Estás robando, no seas ladrón, dale a César y a Dios lo que te dio. Evangelistas predicaban la verdad, y sus mensajes lo han vendido a Satanás. Tampoco van, se quedarán, a las bodas del cordero no entrarán. A los pastores que le roban las ofrendas, al cantante y del predicador. Le va a pasar lo que Acán, que por ladrones Dios los va a terminar. Había un hombre que mi Dios lo descubrió, que practicaba esa misma codicia. Le vino un cáncer y lo mató, por robar la ofrenda al predicador. A los piratas, un aviso voy a dar, que por mañosos al infierno se irán. Por piratear los casetes, de mensajes y de cánticos también. El amor al dinero es todo malo, donde muchos cristianos han caído. Arrepiéntete, conviértete, por codicioso al infierno tú te irás. Arrepiéntete, conviértete, por codicioso al infierno tú te irás. Lloro al Señor, lo que puedan, pónganse en pie, en reverencia a la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso. ¿Cómo estaba Jeremías? Preso. En el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Perdón. Que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribada con arietes y con hacha, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todo su pecado con que contra mí pecaron y con que contra mí se revelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y habrán oído que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pídele al Señor, que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te doy gracias, te doy la gloria. A tu nombre damos la gloria, Señor amado. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos toda gloria, honra y alabanza, porque reconocemos que solamente usted es digno y merecedor de ella. Oh Padre celestial, venga usted fortaleciendo a este pueblo, Señor. Venga usted fortaleciendo a este remanente, Padre amado. Aleluya. Mire, Señor, la condición de salud, Señor amado, de cada uno de los que están aquí. Aún los que no vinieron, Señor amado, mira los que están en línea, Señor. ¡Oh gloria a Dios! Oh Padre amado, venga usted sanando, Señor, los cuerpos, Padre, trayendo salud, trayendo sanidad, Padre amado, trayendo paz, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea usted extendiendo tu paz y tu misericordia por todos los costados, Señor, de esta congregación, cada uno de los hermanos integrantes de este movimiento. Aleluya a los pastores, Señor, cubre al pastor a donde se encuentra. Sigue fortaleciendo, Señor, la pastora, Señor. Aleluya, cubre, Señor amado, a cada uno de los demás pastores. ¡Oh gloria al Señor Jesús! Mira a cada uno de los integrantes de la membresía, Señor. Aleluya a los nuevos creyentes, Padre mío, los que no están aquí, los que se encuentran. Aleluya, en otros lugares, Señor, cubre a los Padre míos, que mientras se encuentren con su familia, Señor. Aleluya, mantengan el temor a Dios, mantengan la comunión. Aleluya, gloria al Señor, se mantengan pendientes de que ya son cristianos, de que no deben hacer como hacían antes, Señor. Aleluya, sigue fortaleciendo, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Padre mío. Ayuda a tu pueblo a creer, a confiar. Aleluya, gloria al Señor, y a seguir clamando hasta que sucedan las cosas. Glorificate, Señor, y deme la palabra conforme a tu voluntad, porque usted sabe dónde está la necesidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes le paguen hasta Cristo Jesús, aleluya. Hermanos, vete de gran a eso, gloria al Señor Jesús, aleluya. Vete de gran a eso, gloria al Señor, que ahora en este retiro fuera cada suerte de la noche, gloria al Señor. Aleluya. Y alma bendice la grandeza del Señor Jesús, aleluya. Gracias. Díganme la hora. La 1 y 39. La 1 y 39. Ah, pero está temprano. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Yo no sé hasta qué tiempo tengo. Santo. Gloria al Señor, que ustedes no me han trabajado hoy, ¿verdad que no? Me llaman un denunciado. ¡Fuego! A ver, quizá. Gloria al Señor, y tienen que ir a su casita, como era, proponemos irnos de por aquí, vivo, a la actividad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Es como un desgoñante. ¡Aleluya! ¡Dicaíno, Dicaíno, tú estás cayendo! ¡Dicaíno, Dicaíno! ¡Gloria al Señor! Hermano, esa carne hay que meterle la verdad, porque ella es la que se encoge. A mí lo ayudo a lo que me hace, tenga más contento, gloria al Señor. ¡A Jesús! Mi alma bendice a Cristo Jesús, ¡Aleluya! Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Hermano, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga más. Hermano, que Dios me lo bendiga, de verdad. Gloria al Señor Jesús, ¡Aleluya! Voces en el Señor, hermano. Y esa es la paz que vamos a enseñar desde este planeta. Gloria al Señor. No viene de este planeta. Gloria al Señor Jesús, ¡Aleluya! Va más allá de este planeta, ¡Gloria al Señor! Mi alma bendice la grandeza del Señor Jesucristo. Yo quiero, ¡Aleluya! Necesito de su ánimo. ¡Gloria! Gloria al nombre de Cristo para siempre y de su fe. Para compartirle esta palabra de fe, ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Pero necesito de su disponibilidad, ¡Gloria al Señor! De la disposición de su corazón y de su espíritu. ¡Gloria! Gloria al nombre de Cristo para siempre, ¡Aleluya! Echa a un lado todo lo que no provenga de fe. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Todo lo que le perturbe su tranquilidad y su existencia, ¡Gloria al Señor! Póngalo a un lado. ¡Gloria al nombre de Cristo para siempre, ¡Aleluya! Y el Señor es bueno, hermano. Le decía que me molestaba mucho la garganta esta mañana. Pero yo me siento bastante bien. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y ella se va a poner mejor de aquí a un rato. ¡Gloria al Señor! Y aquí a dos horas ella se va a poner mejor. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Y aquí a que yo empiece a predicar, ella se va a dejar los hermanos quietos para que no se me estudian. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Para que no vayan a cruzar lo debo ahí, para que Dios no me deje predicar. ¡Gloria al Señor! ¿Se atreverá alguna sed? Yo creo que no. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Y algo bendice a Cristo Jesús. Ahí poderán la sangre de Cristo. Diga conmigo. ¡Vamos, Padre! Diga conmigo, gloria al Señor, por favor. Mientras oras, mientras oras, mientras oras, mientras oras, mientras oras, Dios cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Mientras ora Ese es el tema, gloria al Señor Jesús Aleluya Hermano, usted puede creer Que mientras usted ora Dios trabaja Usted puede creer Que mientras usted ora Dios trabaja Usted puede creer Que la oración cambia las cosas Usted ha sido testigo De que Dios cambia, gloria al Señor Cuando se ora Aleluya, gloria al Señor Lo primero que usted tiene que creer Aleluya y entender, aleluya, gloria al Señor Que el primer bendecido Es el que ora Lo cogió El primer bendecido Es el que ora, gloria al Señor Jesús Aleluya Hay gente que le gusta más pedir la oración Que orar, gloria al Señor Y es bueno y necesario pedir la oración Porque es bíblico, aleluya, gloria al Señor Pero es mejor orar Que pedir la oración Ay, no están aquí Me siento como que estoy hablando todo Aleluya Oh, gloria al llope de Cristo Para siempre, aleluya Es bueno pedir la oración Pero mejor es orar Que pedir la oración Aleluya, gloria al Señor Cuando tú ora Tú estás dando Gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Aparente y conscientemente Tú estás dando Aleluya Porque por algo o por alguien Tú estás pidiendo Gloria al llope de Cristo Para siempre Pero permíteme decirte algo Aleluya Mientras tú estás orando por otro Tú estás recibiendo de Dios Aleluya, gloria al Señor Otro está trabajando Gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Otro quizás está estudiando Gloria al Señor a su Cristo Otro quizás está predicando Aleluya, gloria al Señor Mientras tanto tú estás orando Aleluya, gloria al Señor a su Cristo A veces hay predicadores Gloria al Señor Aleluya, que quizás No mucho por su esfuerzo Aleluya, sino por la oración De los que están clamando por ellos Es la bendición que recibe el pueblo Aleluya, gloria al Señor Y a veces la gente quizás Pone los ojos en el predicador Aleluya, pero echan a un lado A la intercesora Aleluya, gloria al Señor Hay muchos predicadores Que están de pie Por la oración De los que están de rodillas Oh, gloria al nombre de Cristo Para siempre, aleluya Oh, gloria al nombre de Jesús Aleluya Oh, mi alma bendice La grandeza del Espíritu Santo De Dios Aleluya, yo me he dado cuenta Que la gente que ora mucho Aleluya, se le acorta poco la vista Yo me he dado cuenta Que la gente que ora mucho Se enferman poco Yo me he dado cuenta Que la gente que ora mucho Muere, aleluya Gloria al Señor Aleluya Que tiene un nivel de oración Que tiene un nivel de oración persistente Hermano Aunque tenga más de 100 años La mente no le falla Usted puede creer La vida, gloria al Señor Del que ora Es diferente A la vida De aquel ocioso Gloria al Señor Que no tiene tiempo Para orar Denle palmas a Cristo Jesús, aleluya Ahora estoy entendiendo Por razón la vista Del viejo Moisés Nunca se la cortó Aleluya, gloria al Señor Ahora entiendo Que es bíblico Lo que estoy diciendo Gloria al Señor Y los que vivimos Gloria al Señor Jesucristo Subir al monte Sinaí Aleluya Usted no puede hacerlo En un día Necesita un día Y una noche Aleluya Y hay una parte Que hay que ayudarlo A subir hermano Porque por causa De la altura Gloria al Señor La pérdida de presión Por la altura Gloria al Señor Usted siente mareo Fatiga Cansancio Aunque usted Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Tenga media hora Subiendo Por causa De la pérdida de presión Por la altura Aleluya Gloria al Señor Usted va a sentir Muchísimas situaciones Que hasta pierden El conocimiento Y aún hay gente Que pueden hasta morirse Aleluya Después de más de 2500 pies de altura Sobre el nivel del mal Aleluya Gloria al nombre De Cristo Para siempre Nuestro cuerpo Empieza a sentir Un efecto Que es muy contrario Este viejo Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Tiene más de 80 años Y Dios lo tiene Subiendo y bajando En este monte Aleluya Gloria al nombre De Cristo Para siempre Pero dice La Sagrada Escritura Gloria al Señor Que este anciano Vivía aclamando Este anciano Vivía orando El hombre que ora Y el hombre que ayuda Aleluya Gloria al Señor Dios le prepara el cuerpo Aleluya Para resistir situaciones difíciles Aleluya Gloria al Señor Siento que me está dando Gloria Gloria al Señor Jesús Aleluya Aleluya Mi alma bendice La grandeza del Espíritu Santo De Dios Mi santo ser humano Gloria al Señor La vida del que ora Gloria al Señor Jesucristo Al principio Le va a ser un poco difícil Porque cuando la gente El enemigo Ve que quiere empezar A crecer en la oración Le hace una resistencia Y una oposición tan fuerte A que la gente Se desencante de orar Aleluya Gloria al Señor Cuando yo tenía Como 13 años Aproximadamente Aleluya Yo fui criado E incluido En el Evangelio En el camino del Señor Aleluya Mi alma bendice La grandeza del Señor Por su misericordia Aleluya Gloria al Señor Y yo me di cuenta Gloria al Señor Yo empecé a darme cuenta Aleluya Gloria al Señor Que los días Que yo oraba más Gloria al Señor Jesucristo Entonces no podía dormir Escuché bien Lo que estoy diciendo Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Para que crezcan En la oración Gloria al Señor Cuando yo Mientras más oraba Más pesadillas tenía Más ataques tenía En los sueños Casi tenía Aleluya Una perturbación Que no podía dormir Aleluya Gloria al nombre De Cristo para siempre Yo en mi niñez Yo dije Gloria al Señor Si así es la situación Yo no voy a orar nada Porque si no puedo descansar Cuando oro Entonces voy a dejar de orar Para que así Yo pudiera estar tranquilo Oiga que ignorancia Aleluya Gloria al Señor Yo no sabía Gloria al Señor Jesucristo Aleluya El efecto de mi oración A pesar de que yo era un niño Y el diablo me hacía una guerra Hermano Yo veía animales Que venían a hacerme daño Gloria al Señor Y yo levantaba mi manito Gloria al Señor Hermano Óigame bien Yo era un jovencito Yo tenía como algunos 12 o 13 años Y en el mismo sueño Yo veía Aleluya Que yo levantaba mi mano Y ellos se paralizaban Gloria al Señor Y yo despertaba con mi mano Así literalmente para arriba Gloria al Señor Óigame que no era un sueño Un simple sueño Gloria al Señor Un bien Aleluya Aleluya Gloria al Señor Yo me acuerdo Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Que en el sueño Yo me vi que mi mano Como que se me congeló Y me salía como corriente Hermano Y cuando yo despierto Tengo mi mano abierta Así hermano Dura Aleluya Gloria al Señor Y Dios mío Pero estos no son Estos no son simples sueños Estos son cosas serias Gloria al Señor Denle palmas al Rey Aleluya Gloria al Señor Hermano Denle palmas al Rey Hay padres Dicen los viejos Hay virgen Señor Reprenda al diablo Gloria al Señor Jesús Aleluya Gloria al Señor Ahí está bien Gracias Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Hermano Óigame bien Gloria al Señor Jesucristo Hay gente Gloria al Señor Que empiezan a aclamar Que empiezan a orar Y se levantan las devueltas Tan fuertes Gloria al Señor Jesucristo Ellos no saben Que es por causa De su oración Ellos no saben Que es El espectro De lo que ellos provocaron Y más si la oración Es en la noche Si es en la madrugada Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Óigame bien Bendice la grandeza El Espíritu Santo De Dios A tu nombre Sea la gloria Aleluya Óigame bien Gloria al Señor Jesucristo Aleluya A tu nombre Sea la gloria Palabado Óigame bien Gloria al Señor Jesús Aleluya Óigame bien Bendice la grandeza El Espíritu Santo De Dios Aleluya Gloria al Señor Óigame bien Bendice la grandeza El Espíritu Santo Usted sabe Mis santos hermanos Oh gloria al Señor Jesucristo Procesando la información Aleluya Para traducirte En un lenguaje Que tú no entiendas Oh gloria al Señor Jesucristo Usted sabe Mis santos hermanos Oh gloria al Señor Jesucristo Que mientras usted O comúnmente La gente está durmiendo Entonces los demonios Están trabajando Aleluya Gloria al Señor A la hora que la gente Se está recorriendo Para irse a reposar Los demonios Están saliendo De la prueba Gloria al nombre De Cristo Para siempre A la hora que la gente Se está Oh gloria al Señor Jesucristo Apontando en su cama Los demonios Están saliendo Gloria al nombre De Cristo Para siempre Aleluya Y los que trabajan Por los demonios También están saliendo Aleluya Gloria al Señor Porque hay gente Que tienen cuerpo humano Pero son demonios Aleluya Gloria al Señor Jesús Aleluya 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 Oh gloria al nombre De Cristo Para siempre Hay gente que son Más demonios Que humanos Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Porque ya tienen Pasto con los demonios Oh gloria al nombre De Cristo Para siempre Aleluya Y los demonios Lo han preparado Y lo han instruido Gloria al Señor Para que le hagan el trabajo Gloria al nombre De Cristo Para siempre Pero así mismo Dios tiene gente Gloria al nombre De Cristo Para siempre Que lo único Que le quiere Es el cuerpo humano Aleluya Gloria al Señor En el espíritu No somos humanos Son gente que Dios Lo ha preparado Gloria al Señor Son gente Gloria al nombre De Cristo Para siempre El espíritu Y también conocen El mundo espiritual Y trabajan con los ángeles Gloria al nombre De Cristo Para siempre Oh mi alma Que dice La agradece El espíritu Santo de Dios Ese respeto Hay que buscarlo También en la oración Usted quiere autoridad Usted va a tener que orar Usted quiere respeto Usted va a tener que orar Usted quiere vivir En libertad Y en bendición Usted va a tener que orar Y permanecer orando Porque hasta ver Gloria al Señor De tu oración Entonces Dios Cambia la cosa Lo que no sirve En ti Dios lo cambia Aleluya Gloria al Señor Lo dañado Gloria al Señor El diólogista Pero Dios necesita De la otra oración Porque mientras nosotros Oramos La mano De Dios trabaja A favor del que ora Y a favor de aquel Por quien se ora Dele palmas al Rey Aleluya Poderoso Dios Aleluya Aleluya San Aleluya 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 Pero cuando usted se pone ¿Y por qué no puede disfrutar el espacio cuando tú estás hablando con Dios? Aleluya, parece que hay algo que no quiere que tú ores. Parece que hay una interferencia, gloria del Señor, con la oración. Parece que hay una oposición para la oración. Aleluya, gloria del Señor. Cuando tú estás hablando con la gente por internet no hay interferencia. Las horas se te pasan y si tú no te das... Aleluya, gloria del Señor. Si no te das cuenta, rápido. Aleluya, cuando viene a alzar el sol, con el domenito para siempre y tú pongas el teléfono en la mano. Ahora, ¿qué batalla para la gente orar? Aleluya, gloria del Señor. Yo creo que no hay cosas más. No hay ningún ejercicio. Aleluya, gloria del Señor cristiano que tenga más oposición que la oración. Aleluya, gloria del Señor. Eso me da a mi entender que lo que más necesitamos es la oración. Aleluya, gloria del Señor. Porque a través de la oración vamos a recibir cosas. Aleluya, gloria del Señor. Que a través de ningún otro medio la podremos recibir. Dele palmas a Cristo. Aleluya. Aleluya. Ay, Dios mío, pero yo siento un ánimo. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Gloria al Señor. Yo creo que a ustedes lo que les plazo fue hace tres días de ayuno. Aquí confío para que se vaya a salir y diga. Gloria al Señor. Es un grito. Aleluya. Hay demonios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Que se ayunan. Gloria al Señor. Y ellos se manifiestan en la gente cuando los juzguean. Hermano, a través del ayuno. Gloria al Señor. Es un grito. Aleluya. Y yo siento que hay malicias a yo ya aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos. Aleluya. Yo tengo un discernimiento muy fino. Tenga cuidado. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Yo conozco los demonios. Porque yo no va bien el demonio. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y el Señor a mí me ha sacado mucho este morio a través de ayunos. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Por eso yo no hablo a nadie con mi oñería. Aleluya. Ni siquiera mi propio cuerpo yo lo añoyo. Gloria al Padre. Aleluya. Para venir a añoña otro cuerpo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. No añoña su cuerpo. Ustedes estaban en la campaña. Ustedes vieron, ¿verdad? Lo que es el cuerpo. Aleluya. No te lleven el cuerpo para que no te queden. Gloria al Señor. Oh, mi alma bendice la gracia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Óigame bien, mis santos hermanos. Hey, santo. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Fíjense bien, mis santos hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando usted ora, gloria al Señor Jesucristo. Usted está hablando con Dios, ¿verdad que sí? Orar es hablar con Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando se habla de orar, gloria al Señor Jesucristo. Lo primero que hay que tener es fe. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Dice Hebreo capítulo 11, verso 6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que a Dios se acercan crean que le hay. Aleluya. Gloria al Señor. Y que es galardonador de lo que le buscan. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Usted tiene que tener un buen. Aleluya. Gloria al Señor. Un buen nivel de fe. Aleluya. Gloria al Señor. Para usted hablar con un Dios. Que usted ni oye ni usted ve. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y usted tiene media hora, una hora, hora, 45 minutos, 3 horas. Hablando con una criatura que usted no está viendo. Y esa criatura quizá no te está respondiendo. Aleluya. Aunque a veces tú sientes su presencia. Pero hay un momento tan difícil que usted no siente ni frío ni calor. Aleluya. ¿Y qué pasa con eso? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Tú sabes que aunque él no te está hablando, tú sabes que él te está escuchando. ¿Verdad que sí? Aleluya. Gloria al Señor. Es lo primero que tú tienes que tener bien claro de que aquel a quien tú le ores, él te oye. Aleluya. Gloria al Señor. Aquel delante de aquí, usted se potra. Él te está mirando. Y aunque quizá tú no lo ves, aunque quizá tú no lo escuches, gloria al Señor, pero él está pendiente de aquello que tú le estás diciendo. Y algo está pasando a favor tuyo y a favor de aquel porque tú le estás pidiendo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Mi alma bendice la grandeza del Espíritu Santo y de Dios. Órgame bien, mis santos hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Se necesita de fe. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que viene la carne y dice, ay, pero estoy incómoda. Aleluya. ¿Y esta cuánto tú vas a dar así? Aleluya. Gloria al Señor. Te duele la cordilla. Te duele la cordilla. La pierna se te aduelve. Las rodillas. Tú sientes como que te están picando las hormigas, hermano. Como que te están apoyando. Aleluya. Y tú sigue ahí. ¿Y qué es lo que te ayuda a mantenerte de rodillas? Gloria al Señor. No es una obligación. Es un deber. Y aleluya. Yo me la doy cuenta. Aleluya. Gloria al Señor. Que mientras más vosotros doblegamos nuestro cuerpo. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Más efecto tiene nuestra oración. Más efecto tiene nuestra intercesión. Por eso a mí me gusta clamar con la cabeza en el suelo. Dice la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Aleluya. Que cuando Abraham lo vio en el capítulo 18 de Génesis. Dice la Sagrada Escritura. Que a la distancia lo alcanzó a ver. Y a Dios se le ve revelando varias veces. Pero en esta ocasión. Gloria al Señor. Dios lo está visitando como a esta hora. Dice la Biblia. Que en el calor del día lo visita. Y dice la Escritura. Que desde que lo vio. El Señor salió corriendo de frente de la tienda. Dice la Biblia. Que se postró. Y adoró. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Él lo agafió un palo. Él lo agafió una silla. Él lo agafió una jamás. Él se tiró en el colpaso ese que había ahí. Él se tiró en el suelo. Encontrado su cabeza a tierra. Dice la Biblia. Que él adoró. Él habló con su señora. Pero estaba de arroquilla. Hablando con su rey. Porque no es la primera vez que habla con él. Ya él había aprendido a hablar con él. Sin ver de cara a cara. Ahora lo está viendo clara a cara. Aleluya. Gloria al Señor. Y se le guía a él con el mismo respeto. Con el cual él estaba acostumbrado a hablarle. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mío ayúdame. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Jesús. Poderoso Dios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Yo puedo. Yo puedo. Gloria al Señor. En mi espíritu sentir. Cómo se siente el Espíritu Santo. Cuando quiere entrar. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y quiere obrar en un pueblo. Aleluya. Pero no haches. Aleluya. La actitud correcta. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. A ti te ha pasado como que cuando tú quieres hablar con una gente. Pero tú ves que la gente está como de otra cosa. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entiérdeme lo que te estoy diciendo. Eso lo siento en mi espíritu. Pero es una cosa muy profunda. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Se está peleando con la carne. Porque la carne resiste a Dios. Y la carne le molesta a lo de Dios. Y cuando tú suyugas tu carne. Aleluya. Doblegándola a lo de Dios. Tu carne se revela contra ti mismo. Entonces tú tienes que emplear mayor fuerza para que ella no te escolte la bendición de Dios. Tiene parte de Dios. Hermano. Que terrible. A Dios sea la gloria. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Óigame bien. Le dice Moisés. Moisés levántate y ve. El pueblo tuyo se deja arriba. Aleluya. Gloria al Señor. Él desciende. Él arregla al pueblo. Aleluya. Gloria al Señor parcialmente. Él hizo su parte. Pero como rompió la tabla de la ley. Aleluya. Gloria al Señor. El testimonio del pacto que Dios hizo con el pueblo en la Santa Asamblea. Él tiene que volver a hablar con Dios. A ponerse de acuerdo para que le dé la ley. El testimonio del pacto de nuevo. Y dice la Biblia que otra vez tuvo que volver. Como la primera vez. Y están 40 días y 40 noches de rodillas. Delante de la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hasta a ver que Dios venga a hablar. Porque si Dios quiere volver a darle la tabla de la ley. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y dice la Biblia que pasado lo cual Dios vino y habló con él. Usted se podrá preguntar. Léaselo después tranquilamente. Capítulo 9 de Deuteronomio. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así es. Usted se podrá preguntar. Pero por qué tiene que durar 40 días y 40 noches de rodillas. Para esperar que Dios le hable mal. Ese hombre no estaba comiéndolo y bebiendo. Él no se llevó una mochilita con funditas de agua ni botella. Él no llevó galletillas ni llevó pan. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Ese viejo no que llevaba. El malo, gloria al nombre del Cristo para siempre. Era una fe inquebrantable. Ese hombre lo que llevaba, gloria al Señor. Aleluya. Tiene una confianza de que Dios iba a hablar con él. Él le dijo, Señor, si él destruyera a tu pueblo, mejor bórtame del libro que tú tienes. Eso es confianza. Eso es amistad. Eso es, aleluya, gloria al Señor. Eso es seguridad. Porque tú sabes cómo él es. Tú sabes cómo él se comporta. Aleluya. El Moisés sabía que Dios no lo iba a borrar. Por eso él le dijo así. Aleluya. Es un hombre, gloria. Aleluya. ¡Gloria! 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 Y tú se preguntarás, pero ¿por qué Dios tiene que esperar tanto para hablarme? ¿Y por qué Dios, aleluya, pudiendo resolverlo de una vez, no lo hace? Aleluya. El problema es que la mayoría de la gente no da más horas cuando hay una necesidad. Aleluya. Y como Dios quiere que la gente ore, Dios permite, aleluya, que la situación no se resuelva de una vez. Porque Dios te quiere orando. Y sabe que si te resuelves, ya no horas. ¡Gloria! Aleluya. Aleluya, el nombre del Cristo para siempre. Y como Dios no necesita orarnos para prepararnos a nosotros para cualquier tarea. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Aún, escúcheme bien, con mucho cuidado, con mucho cuidado, gloria al Señor. Hay respuestas de parte de Dios. Hay decisiones divinas que a veces tú le estás pidiendo al Señor dirección. Y antes de Dios darte las respuestas que te van a dar, Dios necesita preparar tu espíritu para que la respuesta no te lleve a pelear con Dios. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Y es por eso que Dios tiene que demorarse un lazo de tiempo, dando tiempo a que tu espíritu sea preparado por el espíritu de Él. A través de la oración para que cuando venga la revelación, tu espíritu la visciera. Y acepte. ¡Gloria! ¡Acepte la voluntad de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡A tu nombre, gloria, Padre amado! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡La cosa de nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Hermano! ¡Yo estoy plenamente seguro! ¡Aleluya! ¡Que hay situaciones que Dios las deja que pasen para que nosotros lo vemos! ¡Aleluya! pero aquel que ora mucho Dios los guarda como a la niña de sus ojos porque el que ora le trabaja a Dios el que ora mi alma no sentí que entró alguien aquí gloria, nos pregunto para siempre a veces yo siento que los ángeles me van a mirar arriba es que son demasiado grandes aleluya, mi alma me dice la grandeza de papá el hombre y la mujer que ora es un egoqueado de Dios a su nombre sea la gloria, aleluya fíjate que ora el señor el apoco del Pablo era un hombre de intercesión el apoco del Pablo era un hombre de oración y yo creo que el mismo Dios a veces dejaba que jugaba a tiempo preso porque Dios necesitaba que suplorara Dios necesitaba de su rodilla y el apoco del Pablo era una máquina de guerra el apoco del Pablo era una máquina de trabajo el apoco del Pablo era un trato armado mientras siempre estaba suelto era caminando, era predicando era llevando el mensaje y yo diciendo ay, necesito la rodilla de Pablo aleluya aploya al señor Dios, fíjate lo que necesite aleluya aploya al señor órganme bien que usted está predicando usted está amante de lo que quiere pero si usted hace llevar a predicar y no ora usted vaya va a llegar un momento que va a entrar en una desinratación va a entrar en una desinratación y el señor dijo ay, necesito que me tranque más ay, necesito que me tranque aleluya porque hermano, era un hombre es un padre es un padre espiritual era un hombre, hermano que era dando para tú era militando por allá es un ministerio tan fuerte un garante tan terrible una preparación tan extraordinaria el mismo Dios tenía que atajarlo a este hombre y el diablo lo aguantaba no podía detenerlo hermano, se rompía la barca iba apoyando en una tabla a los palantes era militando iba preso se ganó a los presos iba encarcelado aleluya aleluya siento misita en el reino de los cielos vale, yo llamo al señor holgate bien y salió a los hermanos y yo dice ay, no, papi yo necesito un reposo yo necesito hablar contigo y tú conmigo ay, mi alma te agaba el Espíritu Santo de Dios aleluya ay, mi alma te agaba ay, mi alma te agaba ay, yo tengo una de rodillas y yo llamo y te sirvió una palabra que habla del señor que mientras nosotros estamos aquí estamos como el pueblo de Israel aleluya mientras la muerte mataba gente en Israel el pueblo de Israel estaba comiéndose a Cristo aleluya gloria del señor estamos comiéndose el tornero símbolo de Cristo gloria del señor la muerte matando a los impíos y los hijos de Dios comiéndose la vida así estamos nosotros a que mientras muchos están en plaza, mientras otros van de camino, a donde gloria al Señor se practica el pecado, no queda algo en la muerte. Nosotros estamos trabajando de adiós, nosotros estamos trabajando de adiós. A veces hay aflicciones que nosotros sentimos a través de la ayuda y la oración. Usted no sabe por qué usted está peleando, a veces son aflicciones que, aleluya, gloria al Señor, de problemas espirituales de otros, y hay que resistir, porque usted no sabe a veces el trabajo que Dios está haciendo a favor de los impíos, a favor de los que están en peligro de muerte. Oh mi alma te amore, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ahí es, pastama, olor a Dios. Oh mi alma te amore, Espíritu Santo de Dios. Óigame bien, gloria al Señor, mientras nosotros damos Dios tanto. Él está cambiando la cosa, gloria al Señor. Tú quieres un cambio en tu vida, necesita oración. Tú quieres un cambio en la familia, tú necesitas orar. Aleluya, gloria al Señor. Hay gente que ellos, si no se oran por ellos, nunca van a cambiar, porque ellos mismos no saben orar. Hay gente que no les sirve nadie ojo. Aleluya, gloria al Señor, como tú esperas que cambien si nadie ora por ellos. Aleluya, gloria al nombre de Cristo para siempre. A veces usted ve que en familia de gente pecadora, muy perverso, Dios levanta a veces más mal. Y se lo cambien sus ojos para que vean que en Cristo hay poder para cambiarse. Y a ese mismo Dios lo usa, gloria al Señor, como antorcha. Aleluya, gloria al Señor, para que clamo por la familia. Aleluya, en mi familia paterna. La primera que vino, gloria al Señor, de 18 de marzo, 14 se criaron. Fue mi madre. La vieja era una bruja, tenía un cantar gratísimo. El viejo era un viejo católico. Y brujo también, gloria al Señor Jesucristo de lucha. Porque el que vive como una bruja, el brujo aunque no quiera. Alaba, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Porque es que somos una sola carne, alaba. Aleluya. Y la bruja es el caballo del diablo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y el marido de la búsqueda quizás es un burro del diablo. Aleluya, gloria al Señor. Porque es que somos una sola carne. Aleluya, gloria al Señor. A tu nombre sea la gloria, Espíritu Santo. Y la vieja mía empezó a aclamar. Empezó a orar. Se ganó a sus nueve hermanas. Se ganó a los hermanos. Aleluya, gloria al Señor. La vieja se convirtió y entregó el altar. El viejo era el último que quedaba en maduro. Y como él dio la señal, hermano, gloria al Señor. Aleluya, antes de lo cumplir los 80 años. El viejo renunció a la Virgen María. El viejo renunció a la Virgen María. La gracia, el viejo soltó los cuadros. El viejo no soltó la religión. El viejo soltó la bricha larga que tenía. El viejo soltó la religión. Y soltó la maldición del pecado. El viejo se convirtió al Cristo. Y murió creyendo que un día vendría. Con su vida, lo del Señor. Murió creyendo en Jesús. Murió en el gesto que vería. El arrebatamiento, lo de donde Cristo para siempre. Pero hay alguien que necesita levantarse. Y necesita clamar por la familia. Para que Cristo rompa la cadena. Para que el trabajo se ha hecho. Dios necesita a alguien en la tierra. Alguien que mande una señal de alerta. Para que el reino de los cielos brille refuerzo. Y venga el cambio a la tierra. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Confiando bendice la grandeza del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Confiando bendice el Señor. Aleluya. Hórgame bien mis santos hermanos. Aleluya. Para usted orar. Usted necesita tener paciencia. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Así. Gloria al Señor Jesucristo como el labrador. Aleluya. Gloria al Señor que prepara la tierra. Y espera. Gloria al Señor. La lluvia temprana y la tardía. Así también es aquel que ora. Gloria al Señor. Aquel que tiene una petición delante del Dios. Aleluya. Y necesita ser paciente. Aleluya. Porque no es al tiempo de Dios. Es al tiempo. No es al tiempo nuestro. Es al tiempo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y usted se preguntará. ¿Pero hasta cuándo Dios? Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Que aunque tú no veas nada. Dios está trabajando. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando a favor de tu petición. Dice el apóstol Juan. Gloria al Señor. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si alguna cosa le pedimos conforme a su voluntad. Él nos escucha. Analiza que tu clamor, que tu petición, que tu rogativo delante de Él sea conforme a su voluntad. A la luz de las Escrituras. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Usted tiene que, gloria al Señor, acomodarse a las sagradas Escrituras. A ver si tu petición, a ver si tu clamor, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Merece la pena que tú ores por eso. Aleluya. Gloria al Señor. El que me pide a ti la oración. Yo tengo que saber el motivo. Si no, no oro nada. Porque hay gente que pide, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Contrario a las palabras de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tiene un marido ajeno. Aleluya. Está clamando al Señor. ¿Para qué tú estás clamando? Tú lo que tienes es que dejarlo. Aleluya. Gloria al Señor. Y si vas a clamar, vas a pedirle para que Dios rompe esa cadena. Porque tú sabes que no te conviene. No es lícito. Gloria al Señor Jesucristo. Usted está con un hombre ajeno. Ni con una mujer ajena. O si usted está casado con una gente que no es su marido. Ni tampoco su mujer. Usted tiene que orar para que Dios rompe esa cadena del diablo. Usted tiene que clamar para que Dios te liberte. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Porque algo que dice la gracia del Espíritu Santo le dijo. Usted tiene un tesor de que en su vida. Usted tiene que saber cómo usted va a clamar. Aleluya. Para que no pierda el tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Está bien la fe. Porque cuando una gente tiene mucho tiempo clamando por algo. Si no ve respuesta se desespera. Y cuando viene reza. Hasta la fe le falla. Lele palmas a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Orgame bien mis santos hermanos. La cosa de Dios. Con gloria al nombre de Cristo para siempre. Es un deber que tenemos. Gloria al Señor. Un deber. Gloria al Señor. No voy a decir obligación. Porque usted ahora sí te quiere. Aleluya. Gloria al Señor. Pero lo mismo que tú ores. Eso mismo vas tú a hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Usted no es creyente débil. Es débil en la oración. La oración no es el creyente débil. Aleluya. Gloria al Señor. Usted ve que puede hacer poco. Tiene poca fuerza. Aleluya. Gloria al Señor. Su oración tiene poca fuerza. Aleluya. Y después de una recarga de 25. Y no perdona cinco minutos. Hablando por teléfono. ¿Verdad que no? Aleluya. Gloria al Señor. Tú doy a cinco minutos. Orangue. ¿A dónde tú piensas llegar? ¿Usted piensa salvar cinco tantas guerras? ¿Usted piensa salvar cinco tantas batallas? Aleluya. Aunque te haya criado en el Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aunque sea un monaguillo, monje. Aleluya. Aunque te haya castrado. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aunque nunca haya pecado. Gloria al Señor. Aunque te haya criado en el templo, en el altar. Usted no va a llegar nunca en esa condición. Aleluya. A como estamos viviendo. Gloria al Señor Jesucristo. A como vienen los satáfes, hermanos. Que a veces tienes rodillas y te dejan los demonios tranquilos. Perturbándote tu mente. Perturbándote, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Para hacerte la guerra. Aleluya. Para que tú dudes, hermanos. Hay gente que oiga al Señor Jesucristo. Que han subido a corte. A buscar a Dios. Y salen enemigos de Dios. Hablame bien. Salen enemigos de Dios blasfemando. Y hablando en contra de Él. El diablo del cañón le metió una herejía. Y lo volví enemigo de Dios. Porque no sabían lo que estaban haciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice el apóstol. El papo clamaré en el espíritu. Pero también con el entendimiento. Hay cosas que necesitamos. Aleluya. Gloria al Señor para crecer en la oración. Aleluya. Gloria a Jesús. Con gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Poderoso Dios. Santo Dios mal. Dios mío. Bendito. Yo le digo a la gente. Mejor no ore nada. Dios. Aleluya. Si tú es para empezar a aclamar. Y dejar de aclamar. Es peor. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Usted y yo debemos conservar un ritmo de oración. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Conservar el ritmo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero irlo incrementando. Irlo aumentando. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Porque cuando tú eras niño. Tú te grabas quizás una onza de veces. ¿Verdad que sí? Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. A medida que tú vas aumentando en el tiempo. Vas creciendo. Te van aumentando las onzas. Yo nunca he criado. Yo no sé bien de eso. A veces yo escucho alguna cosita. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y después hay que darle un piperón. Y después el piperón, hermano. Queda vacío. El muchacho grita. El que queda con hambre. Ese es lo que te está diciendo. Gloria al Señor. Que no estás saciado. Aleluya. No estás satisfecho. Y hay que darle con cosas. Y hay que darle muchísimas cosas. Usted no ha criado. Yo no. Aleluya. Usted sabe cómo es eso. Gloria al Señor Jesucristo. Eso te dice a ti. Que el niño está creciendo. Eso te dice a ti. Gloria al Señor. Que ahora hay más demanda. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Eso es lo que te dice. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Que el tiempo va pasando. Aleluya. Gloria al Señor. Y el tiempo no pasa de mal. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Una gente nuevo creyente. Aleluya. Lea un verso bíblico. Y con ese verso se pasa el día. Aleluya. Gloria al Señor. Un nuevo creyente. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Ahora una hora y bienaventurados y la duras. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y con eso se pasa el día. Ahora una gente vieja. Aleluya. Que el enemigo sabe. Gloria al Señor. Que tiene palma y bigote. En el espíritu. Y en la carne. ¿Sabe? Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Oh mi alma bendice. La grandeza del espíritu de Dios. Gente que tiene en cana ya. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Que pudiendo ser ya maestro hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Todavía hay que estarle dando lechita. Pero son viejos ya. Aleluya. Gloria al Señor. Pero no han madurado. ¿Por qué? Aleluya. Porque todavía no se han afirmado sus rodillas. Aleluya. Gloria al Señor. Y el niño para caminar. Lo primero que necesita es que se le afirmen las rodillas. Aleluya. Gloria al Señor. Y para que las rodillas se afirmen. El niño necesita ejercitarse. Ejercitarse. Y ejercitarse. Es perder el miedo. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Oh mi alma bendice. La grandeza del espíritu santo de Dios. Hasta que no se le afirman las rodillas. Él no puede caminar solo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria. 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 Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. ¿Cómo es eso? Varón. Explíquemelo. Gloria al Señor. Vamos a ver si se lo traduzco. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Oh. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Hay gente. Gloria al Señor Jesucristo. Que necesita estarlo llevando de la mano. Porque si usted lo suelta un día. Aleluya. Al tercer día no lo ve ya. Aleluya. Están en el mundo. Gloria al Señor. Porque todavía sus pies no se han afirmado. Todavía no tienen una firmeza. Aún no hay estabilidad. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué no hay estabilidad? Porque sus rodillas no se han afirmado. El creyente que desde que se convierte a Cristo. Cristo empieza a buscarlo. Los patores cogen poca lucha con ellos. Porque el que ora Dios lo instruye. Le estoy diciendo. Dios lo prepara. Dios lo forma. Y Dios lo muestra también. Y Dios lo revela. Pero de eso vamos. Vamos para adelante. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Óigame bien mis santos hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. La bendición está en la oración. Aleluya. Nuestra prosperidad está en la oración. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Fíjense. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Que el que ora. Aleluya. Tiene un entendimiento hermano. Es como una sabiduría que le viene a la gente que ora. Aleluya. A veces yo me lo encuentro. Aleluya. Hablando con los hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. El nivel de oración que ellos tienen. Yo me lo encuentro a través del nivel de entendimiento. Aleluya. El que poco ora. Poco entiende las cosas espirituales. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. No eres yo. Aleluya. Que el que ama. Aleluya. Oh, gloria. Entiende poco. Gloria al Señor Jesucristo. El que ora poco. Gloria a Dios. Porque hay cosas que se entiende. Gloria al Señor Jesucristo. Por la fe. Aleluya. Gloria al Señor. Dice el mismo escritor de los hebreos que por la fe entendemos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hay niveles de entendimiento que requieren niveles de fe. Aleluya. Gloria al Señor. Hay niveles de fe que para usted alcanzar usted va a necesitar de la oración. ¿Usted sabía? Aleluya. Y cuando deja de orar tu fe mengua. Aleluya. Pero mientras más tu ora, más tu fe se incrementa. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Póngalo en práctica y usted verá que lo va a funcionar. Cuando usted tenga una situación difícil. Póngase de rodillas tranquilo a la hora que usted pueda. Gloria al Señor. Póngase de rodillas tranquilo. Aleluya. Gloria al Señor. Delante del Señor. Y empiece a reforzar. Y mientras usted no tenga, aleluya, ese reposo, esa paz en tu espíritu, manténgase ahí de rodillas. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Cuando usted sienta la paz, escúcheme bien. Cuando usted sienta la paz en su espíritu, usted sienta el reposo como que ya ese problema que te agobia, ya no te agobia. Entonces usted se para. Es una señal de que ya Dios te entregó la victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando tú te pares de la oración, usted va a dar cuenta que lo que antes tú veías, gracias a los chiquitos, que fue lo que creció. Aleluya. No fue que el problema se puso chiquito, fue que tu fe se puso grande. Ahora tú ve el problema chiquito, porque lo que estaba chiquito era tu fe. Y por eso tú veías el problema, gracias a la va. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. A tu nombre, Gloria. Dios, aleluya. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. ¿Cuál es el tema? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando ora, Dios cambia las cosas. Dios cambia las cosas cuando ora. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Oh, a tu nombre sea la gloria. Aleluya. Sabía que se veía ahí lo dejo. Gloria al Señor. Órame bien. Cuando usted está orando, Dios está cambiando. Dios está cambiándose a ti. Y Dios está cambiándolo mucho. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. ¿A dónde hemos leído? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dios está hablando con un varón profeta llamado Jeremia. Aleluya. Él se encontraba bastante bien. Él estaba en una jaula. Él estaba en una celda. Gloria al Señor Jesucristo. Bastante bien. Él estaba, ¿verdad que sí? Y estaba trancado en el patio. Gloria al Señor. No estaba en una cárcel. Estaba trancado en el patio. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. De la casa del rey que dice, Gloria al Señor. En el patio. Gloria al Señor. Señor de la cárcel. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. No estaba dentro. No sé por qué lo tenía en el patio. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y el Señor le dice a Jeremia. Aleluya. Gloria al Señor. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Que tú nos conoces. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Tu nombre. Gloria. A Dios. Aleluya. Aleluya. Hace bien. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Con el que Dios está hablando. Gloria al Señor. Es como un profeta que Él llamó. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando lo llamó, le dijo, Mira a Jeremia. Ellos van a pelear contra ti, pero no podrán vencerte. Porque yo estoy contigo para librarte. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Es aquí que yo te pongo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Con muros fuertes. Aleluya. Gloria al Señor de esta ciudad. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Yo estoy seguro. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aleluya. El Señor me está revelando cosas tan profundas. Aleluya. Que lamentablemente hoy no las puedo compartir. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Orgáseme viejo y santos hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Los muros que tenía Jerusalén. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Eran las dos rollillas de Jeremia. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. En el lugar santo en el templo. Habiendo un bendito rey. Aleluya. Gloria al Señor en el palacio. Dios le dice a un profeta que está preso. Jeremia clama a mí. Haciendo a mí a mí entender que la salvación de mucha gente va a depender el clamor de Jeremia. Haciendo a mí a entender, gloria al Señor. Es la única boca que yo estaba en la boca de Jeremia. con mi alma bendice la grandeza y papá eso me da miedo desde el que habiendo mucha gente Dios te apreta el clamor de todo el mundo Dios te apreta el clamor de todo el mundo Dios te apreta el clamor a escuchar a toda gente que clama Aleluya, gloria al Señor hay gente que oran mucho pero hay gente que Dios lo escucha poco Aleluya con mi alma bendice le bendito sea el nombre del rey Aleluya, gloria al Señor esa gente que Dios lo oye mucho el diablo la taza mucho también porque él sabe que todo lo que pide es una hoja con gloria él sabe que la respuesta es segura Aleluya porque querían matar a la mierda Aleluya acá ahí no tengo que un micrófono inalámbico Aleluya para no salir huyendo con ti la cocina en el capítulo 6 quieren matar a la mierda y en el capítulo 10 tengo que vivir de la liberación del pueblo inalámbico acá el santo cuantos judíos habían en familia los días pero ninguno tenía la aceptación celestial que tenía también Aleluya muy amado eres en mi reino Aleluya Aleluya el clamor vino de una vez pero me hicieron traiga la respuesta vino de una vez pero me hicieron resistencia pero Dios lo fue éxito porque tú tenías que recibir tu respuesta Dios mío te alamo Padre amado siento que me estoy transformando en mi espíritu Opa que soy el Eriah Eriah está preso y Dios lo tiene peleando por la ciudad entera y caímos Aleluya la madre mía aunque tú te expreso no lees jamás que hay mucha gente que van a morir Aleluya oh mi alma Dios mío oh Padre te alamo y te bendigo rey de la luz oh Padre a tu nombre leamos la gloria rey amado alaba lo que yo siento que Dios es visitante este lugar de una manera extraordinaria oh mi alma te alamo el Espíritu Santo del Espíritu alabó mi alma el Espíritu Santo yo no sé si me creyeron el Señor cuando las pascuelas estaban hablando ahorita en el Espíritu que el Señor quería la alabanza que él estaba aquí mientras yo me estaba de rodillas ay Aleluya gloria del Señor yo sentí algo Aleluya y me entregaron algo y te olvidaron hermano ahí de rodillas tranquilo yo dije eh Aleluya tenemos visita hoy Aleluya son cosas hermano que usted tiene que conocer en el secreto Aleluya gloria del Señor a veces usted ve todo tranquilo el Señor tranquilo mirando al pueblo el Señor tranquilo mirando al pueblo confiar matiara mi Espíritu Santo del Espíritu obvio yo lo que le dice el Señor Aleluya gloria del Señor Jeremia no es el que está llamando a Jeremia el Dios es el que está llamando a Jeremia Aleluya gloria del Señor hay un momento que tú hablas contigo pero hay un momento en el cual Dios va a hablar contigo Aleluya gloria a tu nombre Espíritu Santo aleluya gloria del Señor aleluya gloria del Señor gloria del Señor gloria del Señor gloria del Señor ustedes son los que saben mis hermanos si quieren seguir recibiendo yo siento una ventana mía hasta el malo gloria del Señor jesucristo aleluya que si usted tiene hambre yo tengo hambre para que coma igual gloria del Señor jesucristo aleluya pero tiene que disponer tu espíritu hermano aleluya gloria del Señor Jeremia está preso y Dios le está diciendo Jeremia aleluya gloria del Señor clama a mí y le dio una certificación le dio una garantía que Dios le dice a Jeremia y yo te responderé y yo te responderé aleluya gloria del Señor no fue el patrón aleluya no fue el hermano que te dijo que ores es el que te va a resolver que te está diciendo clama a mí clama a mí y yo te doy la garantía de que te voy a responder de que te voy a resolver de que te voy a traer respuesta pronta aleluya gloria del Señor que he hecho para siempre pero no solamente te voy a dar respuesta también te revelaré cosas ocultas cosas profundas que tú no conoces te la voy a enseñar mientras usted está clamando que usted está preparando su espíritu enseñándolo a dar con su espíritu con mi alma te alabe Espíritu usandole Dios aleluya 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 gloria a Dios en esto para siempre, Dios poderoso Dios, fíjese hermano, que tú el que ora mucho, Dios le revela mucho, aleluya, gloria del Señor, y usted quizá no ora para que Dios le revele, pero Dios le revela al que ora, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, aleluya, me hago bendirse, me agradece el Espíritu de Dios, yo le decía a alguien el otro día, yo no me meto con Dios ni que para que Dios me entregue, ni que para que Dios haga una cosa ni la otra, no, aleluya, yo me tranco con Dios para que Dios me liberte, para que Dios me dé fortaleza y fuerza, aleluya, porque usted tiene que saber lo que es usted, usted tiene que saber cuando usted está délido, cuando usted está medio frío, gloria del Señor Jesucristo, cuando la carne se está despertando, usted tiene eso que saberlo, aleluya, gloria del nombre de Cristo para siempre, y yo no oro para que Dios me muestre ni para que Dios me revele, pero es raro cuando yo me pongo de rodillas, que cierro los ojos, que el Señor no empiece a revelar, aleluya, gloria del nombre de Cristo para siempre, te estoy diciendo que el que ora trabaja con Dios, aleluya, gloria del nombre de Cristo para siempre, y cuando no es un muñeco muerto, mudo, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, como no es un muñeco mudo y sordo, y muerto, gloria del Señor Jesucristo, que habla, hay que escucha, gloria del Señor Jesucristo, y que se mueve, él es el que habla, y te mueve, y te revela, así sea por sueño usted la dirección, a su nombre sea la gloria de lucha, y empieza a revelarte las necesidades, todo aquello, gloria del Señor Jesucristo, que es de oración, yo le muestra la vida de los demás, porque el que es o de oraciones, no es himoso, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, aleluya, no hace maldad, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, lo que hace bien, entonces Dios le muestra los secretos de los demás, aleluya, para que ores, para que intercenas, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, hay gente, gloria del nombre de Cristo para siempre, que Dios le muestra mucho, te reprendo, Dios habló, que Dios le muestra mucho los problemas, gloria del Señor Jesucristo, si cada vez que tú tienes un sueño, no hay un problema, aleluya, es que Dios te llamó a interceder, es que Dios te llamó a orar, y yo te estaba mostrando el problema, no es para que te tú, ni es para que salga a hablar, a con quien no tienes que hablar, es para que ores, para que clames, para que intercedas, para que intercedas por ti, la congregación, la familia, la ciudad, el barrio, hay gente, gloria del Señor, que son columnas de barrio, que son columnas de comunidades, que son columnas de provincias, que son columnas de ciudades enteras, y hasta de países, gloria del Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, que crea esto el que pueda, el que pueda creerlo, gloria del Señor Jesucristo, en una ocasión me visita un principado, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, un hermano que pasaron, gloria del Señor, para la rebelión, la rebelión de Luciferia, que en aquel entonces, gloria del Señor Jesucristo, y viene justificándose, y me dice, gloria del Señor Jesucristo para siempre, que él no tenía nada que ver con esa droga, óigame bien, que él no tenía nada que ver con esa droga, y lo que vino fue a justificarse, y me habló en contra de Dios, y viene a justificar como que Dios fue junto con él, aleluya, gloria del Señor, y lo último que me dice a mí, es que él no tenía nada que ver con ese cargamento, con esa droga, aleluya, pero yo no sé ni siquiera por qué me está diciendo eso a mí, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, entonces cuando el Señor me permite comprender, aleluya, porque este espíritu inmundo, aleluya, me viene, me viene a dar todos estos tipos de detalles a mí, aleluya, gloria del Señor Jesucristo para siempre, hace mucho tiempo el Señor nos puso, aleluya, que el mundo espiritual a contrarrestar lo que tiene que ver con el tráfico de la droga, aleluya, gloria del Señor Jesucristo para siempre, y muchas cosas más que no voy a dar detalle, pero para que tú vayas comprendiendo, aleluya, gloria del Señor Jesucristo para siempre, así como en la tierra hay organismos, diferentes organismos, ayuda para contrarrestar diferentes males, aleluya, gloria del Señor Jesucristo para siempre, Dios tiene sus organismos espirituales, en que sus intercesores están encargados, de verdad, por el bienestar de las ciudades, y mientras ellos están clamando, Dios está deshaciendo diferentes males que afectan a la comunidad y a la ciudad entera, y pude comprender, aleluya, que el Señor me temía contrarrestando la droga, aleluya, gloria del nombre Jesucristo para siempre, y este principal vino a justificarse, porque entró en mi territorio, y es un demonio de los que trafican drogas, y entró en mi territorio, y parece que el ángel, aleluya, dijo, vaya, venimos, entonces por lo que hizo, aleluya, gloria del nombre Jesucristo para siempre, tenía que ver que pudiera ser la gloria, aleluya, gloria del nombre Jesucristo para siempre, a su nombre Jesucristo para siempre, porque ustedes que le conozcan esas grandes embarcaciones de tu troja, intercesores trabajaron, lamentablemente fue la confusión que hay en las instituciones, aleluya, gloria del nombre Jesucristo para siempre, pero ese trabajo material que ellos hacen es el resultado de un trabajo espiritual que hizo el cuerpo de Cristo, a su nombre Jesucristo para siempre, aleluya. y hay un respeto en el plano material de aquellos que tienen un respeto en el mundo espiritual, fíjense que el nombre Jesucristo para siempre, Eremías estaba preso, cuando Nabuzaradán, general de la guardia de Babilonia entró, y con ariete como Dios, le reveló a Eremías, rompieron la puerta, rompieron un odio por el mundo, gloria del nombre Jesucristo para siempre, aleluya. y dice la Sagrada Escritura, gloria del nombre Jesucristo para siempre, que empezaron a pegarle fuego a la ciudad entera, aleluya, gloria del Señor Jesucristo, aleluya. y dice la Biblia que cuando Nabuzaradán encontró a Eremías, y yo pregunté a este hombre, ah, yo soy Eremías, ah, tú eres Eremías, así hay que dejarte vivo, es tu cabeza, es una cabeza muy valiosa, y tenemos orden de conservarte la vida aquí, aleluya, gloria del Señor. y yo le dijo a Eremías, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para animarse, aleluya, gloria del Señor. a Eremías lo maltrataron, estuvo preso un gran número de veces, pero la vida no se la tocaron, porque Dios le dio su vida por motivo, Dios se lo prometió, y Dios se lo cumplió, pero a mí me importa como el general del ejército, y dice Eremías, Eremías tranquilo Eremías, eres puesta en libertad, hemos venido a destruir la ciudad, pero tenemos orden de conservarte la vida aquí, tenemos orden de conservar tu vida, aleluya, gloria del Señor Jesús. Aleluya, oh, gloria del Señor, gloria del Señor, gloria del Señor. ¿Por qué hay que conservar de la vida, Eremías? oh, gloria del nombre del Cristo para siempre, aleluya, es que el principal que dirigía a la buchara de la alante, y a la buchara de los solos y su reina entero, sabía quién era Eremías, él sabía, gloria del nombre del Cristo para siempre, que Dios lo había puesto como muro fuerte a favor de la ciudad, aleluya, el Señor Jesucristo, el principal dio orden y dijo, a ese no lo pueden tocar, porque ese tiene orden de vivir, ese tiene el permiso de vivir en la sociedad, el eterno Dios, aleluya, el permiso de matar a los pecadores, pero ese tiene una señal diferente, hay ese quien lo perduvo a entrar en la ciudad, aleluya, ese quien lo perduvo a entrar en la ciudad, aleluya, pero hay uno que viene diferente, y este no trae instrumento de destruir, este es lo que trae un pintero de privado, y este va a tintar, le va a poner una señal a los hombres que es, a quienes ven, repréndeme la memoria por favor, a quienes iban a matar, a quienes, a quienes, a quienes ven, a quienes, 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 el que ore, el que vive a la muerte lo que Dios es de la ciudad hay una señal de vista, hay una señal de conservación, de vida el que ora no se muere, sino de viejo aleluya, lo que ora no se muere, me dijo se tanza el detadito, vivo o se muere el que es una señal de vida Dios mío, y al lado fácil de la gloria, su nombre gloria, aleluya ¡Gloria! 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 Dios mío, el Señor me está enseñando a la cruz de Machero, su gloria, gloria del Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, el nombre Jesucristo, para siempre, todo, esto me lo está enseñando el Señor ahora, su nombre sea la gloria a tu nombre gloria, Padre amado ahí Jeremia, llegaba un día, creo el Señor que quería morirse, ahí Jeremia dijo, maldito, sé el bien que nací ay, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? capítulo 20, Jeremia creálo para que te veas, aleluya tu nombre gloria, Espíritu Santo ese hombre maldito, sé el bien que nació ¿por qué el vientre de mi madre no fue mi sepulcro, mi tumba? aleluya, todo el nombre de Cristo para siempre por las tribulaciones y aflicciones que pasaban que todo le rido, velo la muerte aleluya, gloria del Señor Jesucristo aunque almas bendicen a venderle palmas al Rey quien se lo merece aleluya, gloria del Señor Jesucristo aleluya, gloria del Señor Jesucristo seguimos con la exaltación seguimos seguimos con la exaltación aleluya, no preguito para siempre les recuerdo que hoy no se come calma hoy es bien de dolores compren bacalao, compren adentro Aleluya, compré el caldo Aleluya, compré el pica-pica Gloria al Señor Jesucristo Hoy tengo yo que comerme media libre y chicharrones A pesar de que no me gusta la carne Pero como soy amigo de llevarle la contraria al sistema Hoy tengo yo que comerme carne Aunque sea de celda y no me gusta Hoy mi alma me dice La grandeza del Espíritu Santo de Dios Hoy viene Jeremías Aleluya, Gloria al Señor El pueblo pereció volver a escuchar a Jeremías Porque desde temprano Jeremías tenía 23 años Diciéndole al pueblo Desde el norte viene destrucción Ya Dios me los reveló Desde el norte viene el mal Y empieza Dios a revelarle a Jeremías La solución para que el mal no llegara Lástima del rey que no oraba Y como no oraba no hizo caso a la boca del profeta Hoy mi alma te alaba el Espíritu Santo de Dios Hoy dame bien mis santos hermanos Aleluya, yo te recibí un rey hermano Para pasarme el día y la noche aquí Pero usted se quiere ir Hoy no eres hombre grito para siempre Aleluya, la otra parte se lo ve después Hoy no eres hombre grito para siempre Aleluya, denme 5 minutos nada más Por favor Hoy no eres hombre grito para siempre Todo aquel que ora tiene solución en su boca Todo aquel que clama a Dios Lo incluye para resolver todos los tipos de problemas A veces hay gente que son cristianos Y cuando se te acercan te dicen Ores por mí Es porque el mismo Espíritu de Dios Le da testimonio a través de ti De que el día hay preso Hay preso, hay respuesta Hay solución Y el que ora Dios le da llaves Aleluya, Dios mío Una llave maestra para todas Para abrir todo tipo de fuerza Aleluya, Dios mío Pero que revelación Aleluya, Dios mío Aleluya, Dios mío El que ora tiene permiso de entrar a todas partes Aleluya, Dios mío Aleluya El que ora, hermano Al que ora no se le dice que no Porque el que ora se mueve con dirección Y antes de que llegue y el ande le dice Ah, resuélveme a mi siervo Ordenarles Empregarles A veces tú vas a comprar y te dais A veces tú vas con tu dinero Y no te quieres vender, te lo da Aleluya, porque eres un privilegio Entendente Revelación de Dios, Dios mío Aleluya Un día me dijeron que no la fue a mamarón Un que después sube aquí sin dinero y con dinero Si quiere dinero, sumase Si no quiere dinero, sumase Que aquí lo llevamos y le damos puerto también Eso es Dios que pone la gracia Eso es Dios que se... Aleluya Aleluya Usted se siente en gloria del hombre en tu corazón Por encima de toda situación y de toda adversidad Aleluya, gloria al Señor El otro día yo me sentía como con un poco de temón Digo, yo no soy así, algo me pasa Cuando me metí, me dio, se me fue el temón Digo, yo así sí soy Porque yo estoy acostumbrado a vivir la paz Que sobrepaso a todos los problemas políticos De situaciones económicas Aleluya, el papá que va más allá Sin importar que caigan mil a tu lado y diez mil a tu tierra A nadie te la pica porque viene de miedo ¡Oh, gloria a Dios! Que es mí, vamos a volver por dentro Aleluya, Dios amado, pero que es esto, padre Es que es algo que no viene de la piel Ahí se cumple lo que dijo Estamos con gritos sentados de lunares en el diario ¿Y qué problema puede llegar tan alto? Por ese que tú lo ves para abajo Los problemas te quedan chiquitos Porque Dios lo puso por el grado de tu piel Pero es necesario de que ores ¡Oh, padre, que alabio, Dios mío, pero que es de relación tan fuerte! Aleluya, gloria a su nombre A su nombre sea la gloria, Dios mío ¡Oh, padre, amado! ¡Dios mío, padre, amado! ¿Pero qué ha hecho Dios? ¡Oh, Jeremía, Jeremía! Aleluya, gloria al Señor Por razón maltrataba el diablo a través de los impíos a Jeremía Porque el diablo quería que él decía a Jeremía le carriaba Porque Jeremía le carriaba un pueblo sin escudero Era una acción de aventuras sin coberturas Aleluya, hay gente que el diablo lo ataca y ella no sabe por qué lo ataca Aleluya, ¿qué pasa cuando tú clavas? ¿Y qué pasa cuando algo adoras? Algo pasa, algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando doblan tus rodillas O mi alma te alame, peripus santo de Dios A tu nombre sea la gloria, aleluya ¡Oh, Jeremía! ¡Oh, Jeremía! Yo me acuerdo como esta hora yo estaba medio nuevo creyente Tenía como tres o cuatro años Hermano, todavía son nuevos creyentes Pero un chisme más Aleluya, gloria al Señor, aleluya Un chisme de ignorancia, gloria al Señor Jesucristo Y yo vivía a los pleitos con Dios Porque eran tanto atas que no podían dormir ni de día ni de noche Y como a estas horas, hermano, gloria al Señor Jesucristo Aleluya, estoy en batalla Estoy incómodo Aleluya, estoy bajo una batalla espiritual Aleluya, porque tengo discernimiento espiritual Pero no tengo madurez Y sienta los demonios que me atacan Los que yo no sé por qué me están atacando Aleluya, gloria al Señor Jesucristo para siempre Y como estoy en esas zozobras de día y de noche Estoy aburrido, estoy aburrido y canchao casi de la monje Enamorado de Cristo, pero canchao de la zozobra Una zozobra terrible, hermano Aleluya Y en esa batalla, en un momento de tranquilidad Y en un reposo Aleluya, gloria al Señor Y cuando me vuelvo, óigame bien, siento que me salgo del cuerpo Aleluya, cuando me salgo del cuerpo Entonces voy a mi altar Y me arrodillo y me pongo a orar Cuando me pongo a orar Entro en una misión ya de tercera dimensión Porque estoy fuera del cuerpo Y me veo caminando en un paraíso Y desciende el ángel de Dios Y me dice que tú no sabes quién tú eres Es que tú no sabes quién tú eres Y me dijo tres veces Y cuando me dijo eso, pasó algo, hermano De lo cual no le quiero dar testimonio Pero que llega adelante, dejé de quejame tanto Dejé de quejame de tanto a Dios Porque te di que tenía que pedir Aleluya, hasta que conociera Porque era el pleito conmigo Porque el pleito contigo Es algo que Dios te lo va a revelar Cuando empiece a buscarle de rodillas Aleluya, gloria al Señor Es un poco terrible y caso sobrepiritual Si usted sabe por qué se está peleando Cuando tú ahora Dios te revela Cosas profundas que tú no conoces Dios te revelará cuando empiece a hablar Profundamente con Dios en oración Aleluya, gloria al nombre de Cristo para siempre Hermano, yo no voy a dejar hasta ahí Aleluya, porque si seguimos el mal Usted ni sabe pues Aleluya, no me va a mal mucho Aleluya, gloria al Señor Jesucristo Aleluya, te voy a repetir el tema Cuando ahora Dios cambia las cosas Cuando ahora Dios cambia las cosas A ver, Señor Aleluya, respuento de rodillas Y el cielo negro Se esclado como bronce El penebrecido El terror nocturno sobre mí Y me pongo de rodillas confiadamente, mi hermana Porque yo sé Que aunque sea a las ocho de la mañana El cielo se va a abrir Las nubes se van a despejar El sol va a salir de nuevo Cuando sienta el terror nocturno Sigue fortaleciendo, mis hermanos Sigue los ayudando a madurar El Señor fortalece Los que están débiles, el Señor de las veces Los que están zarandeados Bajo guerra, bajo batalla Bajo mil ataques El Señor cubre la iglesia, Señor Sigue los fortaleciendo para la gloria En su nombre Es el nombre de Jesús Aleluya, la gloria de Jesús Y si hermano, Dios me le bendiga mucho Dios me le bendiga grande O me le siga bendiciendo Porque ustedes son bendecidos para bendecir a otros Gloria y Dios me decrito para siempre Ustedes tienen que saber la bendición que tiene en su mano El Señor a mí me emocionó Yo sabía que en las pandorias No fue el año pasado Que esto aquí es un hospital Y cuando me sentí ahí ahorita Me acordé de eso Hermano, yo me sento felita Ahora que yo vengo a ese ranchito Que es un ranchito material Pero en el espíritu, hermano Es una oficina Y es esta oración Gloria al Señor Jesús Y yo agradezco por vuestra oración Desea a la pastora ahorita Algo hermoso que el Señor me mostró Gloria al nombre de Cristo para siempre Aleluya Siga orando por todo aquel que Gloria al Señor Jesucristo Le sirva de colaborador O de Gloria al Señor Jesucristo Gloria al Señor Toda quien que venga a colaborar en esta obra O a ayudar Oren mucho por Él Por esa persona Gloria al Señor Jesucristo Porque creanme Que lo que ustedes hacen Dios Lo toma en cuenta Gloria al nombre de Cristo para siempre Aleluya Porque hay cosas privadas Que a mí no me gusta compartir así Abiertamente Porque yo dejo a la pastora Algo que el Señor me mostró Gloria al nombre de Cristo para siempre Sigan orando Y sigan ayunando Por cada necesidad Porque creanme Que Dios Está pendiente A lo que ustedes hacen Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Y Dios lo usa Para bienestar de otros Gloria al nombre de Cristo para siempre Que Dios me les siga bendiciendo Aleluya Y seguimos hablando después Porque es una exaltación Dios es el Señor Jesús Aleluya Así son las exaltaciones que Dios me da Para su gloria De verdad hermano Diga gloria Diga aleluya Si puede Si puede Diga gloria Diga aleluya Proteína de todo Espiritual La gloria La gloria De Dios Aleluya Muchísimas cosas más profundas La gloria de Dios Personal Entre yo y nosotros Amén Entre yo y yo también Aleluya Levante su mano Aleluya Vamos a dar gracias a Dios Padre Padre En nombre de Jesús Oh gracias por ese mensaje Señor Gracias por esa vitamina Del cielo Que Dios te siente Gracias Gracias Señor Por recordar Señor Aleluya Que es lo que hacemos Para tu gloria Dios mío Oh Señor Gracias Señor De gracia hermano Oh gracias Señor Ayúdenos a seguir orándolo Oh gracias Señor Ayúdenos a seguir orándolo Oh Señor Levante el que no puede hacerlo Dios mío Oh Padre Gracias Señor Por tu palabra En el nombre de Jesús Cuando oran en el mano Oh gracias por tu palabra Señor Mire su ciego Pues llena su mano hacia él Fortalezcalos Señor Cúbranos Señor Reprenda todo ataque Contra su vida Reprenda todo ataque Toda malicia Sigan usando Sigan dando palabras Para ti Para tu gloria Para identificar tu iglesia En todo lugar Donde vayas Señor Cúbranos guardas Y no venganzas Sechanza Fortaleza su espíritu Su cuerpo Que él lo necesita Para ti Y tú lo necesitas Señor Ven en el nombre de Jesús Reprenda todo ataque De enfermedad Todos los dolores En el cuerpo Todo ataque Toda afliciones Toda malicia Y sígalo levantando Como una antorcha Encedida Para los dolores De tus reinos En tu palabra En la oración En la comunión Sígale revelando Sígale hablando Aleluya Aleluya En el nombre de Cristo Que el de Jesús Siga orando Primero también Oh Señor Fortalezcalo Oh Señor Dele fuerza Oh Señor Dele fortaleza En el nombre de Jesús Aleluya 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 Cubre esa mente Cubre ese espíritu de él Cubre a su alma Señor Y de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús De los que estamos aquí De los que están allá habitantes De los que son de aquí Él se lo convida Si puede Si puede El aplauso Diga gloria Aleluya Si puede Con vida Con vitamina Del cielo Aleluya No tenés crees Dios le sigue bendiciendo Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Levanta tu manita Diga gracias Señor Por todo Diga gracias Por este bien Tu presencia La gracia de oración Dígase No es lo mismo Orar en la casa Es que muchos Dios nos da Mucha cosa profunda Que no es que Él está allá Para ir como Dios En otro lugar Pero no es lo mismo Allá De aquí hermano Nunca será igual Porque hay que out Que tiene que pelear Con muchas cosas Aleluya El santo Que el Señor Y cosas que son Tentaciones que están ahí mismo La comida El agua La nevera ¿Cuántas cosas? Es un mueble Para gozar Se ve a matar Esa cama Se abanica Ese aire ¿No? ¿Para qué la iglesia? Para mí Pues Dios me enseña Lo que he ido De nuevo al creyente Que vivía de cabeza En el altar Quiero que nosotros Y yo me hablo de eso Hace muchos años Lo enseñe Y me lo ha dicho En esto dice Lo que nosotros recibimos aquí No lo recibimos en casa Porque esto fue diseñado Un bien Y preparado Aquí hay libertad Con la Dios Puede venir enemigo Manda ataques Manda enviaciones Los brujos Los satanitas Pueden hacer las visitaciones Que quieran Pueden montarse Por aquí los cinco millones Y cacatarse Con la Dios Y no pueden Hermanos Porque aquí Hay una apertura Directa al cielo Ahora dice Gloria a Dios Porque esta casa Fue La luz del Señor Toda casa de oración Que es asignada Hermano Humbida Y entregada a Dios Alabarse al Señor ¿Cómo le digo hermano? Como dice la Biblia Es asignada Si el nombre de Cristo Glorificado Dedicada para Dios Ahí es que Dios Hace más presencia Cuando dicen Aleluya Así que no deje de congregarse Ni venía a la iglesia Ahora Saque tiempo Ven Las glorias de Dios Aleluya Levante su mano Yo le digo Hermano Hoy vienes en la iglesia Hermano Voy a pasar mañana También el día entero En la iglesia Yo sé que es lo que Dios Me da aquí Yo sé que es lo que Dios Decido A mí me gusta Para aquí hermano Las glorias de Dios No puede empezar Vaya Vaya Desde hoy Hay cosas que ya Seguir haciendo A ti Glorificio Al nombre de Cristo ¿Cuánto dicen Aleluya? Y me dicen En el Señor Amén Hermano La gloria de Dios A su nombre A su nombre Hermano ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? A su nombre Gloria Hay que pedirle a Dios Que nos ayude Amén Amén Y gracias Señor por todo Y una de las cosas De las peticiones De peticiones De oraciones Que tenemos que hacer El Señor Diciéndole al Señor Pidiéndole Ayúdame a conocer Ayúdame a entender ¿Quién? Soy yo para ti En el mundo escritivo Por eso es muy profundo Hablo del Señor Voy a irle para tenernos Hasta que usted no conoce Del material que usted es La gloria de Dios Y quien Es usted asignado por Dios Seguirá la misma monta Así es Pero ya usted sabe Su responsabilidad Amén Así sea por vergüenza Usted dice Sí Eso es muy profundo Así sea por vergüenza Usted se puede hacer Porque ya usted sabe Que Dios lo puso En este mundo Cuando dice Gloria a Dios Y ande quiere hermano Así sea por vergüenza Usted se puede hacer Puerta bien ande quiere Así es ¿No entendió? Amén Porque ya usted sabe Quién es el amor Hasta donde Dios le da a conocer Porque hay cosas De nosotros que no conocemos Amén Amén Que la mala sabe el Padre Y nos la revelará Cuando Cristo venga A Dios Amén Pero Él nos hace entender Muchas cosas Cuando dice Gloria a Dios Estamos gracias Dios por ese mensaje Amén Dios le bendiga Amén Dios le bendiga más Amén Y gracias al Señor Hermano Porque es que nos da la fuerza No es de hombre No es de nosotros La fortaleza Para los propósitos Para los clamores La incisición Eso es de Dios Amén Y esta fuerza Que nos ha dado hasta esta hora ¿Cuánto dice Nacerluya? Ahora que yo me siento Que hay que seguir Ahora que el día Está empezado Amén Así que vamos Secretario ¿Cuál es el baniso de mañana? Lo de hoy Usted me sale hoy de mañana Amén ¿Cuánto año? Él cumple un año Ale Hermano Hendy dice que Él cumple un año Más el Señor aquí Yo bendiga hermano Hendy Y yo bendiga Pide donación Vamos a morar por él Amén Aleluya Pero de nuevo El Los anuncios hermano Del Señor Tenga atención Amén Muy benedicto Cuando usted Puede estar claro En comunión Cuando yo Cuando usted Hace a mí En su celular Dándole gracia a Dios Amén Es lo primero que pasa Por el grupo de la iglesia Y yo le bendiga a su alma Amén Yo le bendiga Amén 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 Y el Señor El señor me dio Una oportunidad para militar en la iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.